Continuamos en el recetario de Guerrero Heredia. Hoy tenemos a un psicólogo, un psicólogo parte colaborador del recetario. Quien también era parte del programa que teníamos en la noche. Uy, que viene, eso viene, déjalo ahí. Tuvo unas conversaciones. ¿Usted conoce a Antonio Payá? Ese es el matatán de aquí. Lo vi con máscara solamente. Lo viste con máscara. Pues eso viene. Ese programa de psicólogo que usted tiene ahí va a hacer historia. Lo vamos a producir, no se preocupe. Pero yo lo voy a producir. Yo no soy como Domingo Páez, ¿no? No. Que te tiró el programa. ¿Cómo se llama? Lo que pasó. Lo que pasó. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Vamos a producir, porque aquí hay que hablar mucho de sexo y de droga y de problemas y de infidelidad. Un tema que a usted le encantaba. ¿Por qué ustedes manejaban tanto eso de trío y swingers y cambiaderas de parejas? Sí, pero lo hacíamos con altura. Ah, porque eso es bajo, eso es bajo. No, 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 no. Porque hay mucha gente que en los medios de comunicación trata... Sí, sí, sí. Mucha chabacanería. Sí. Sí, la chabacanería ha vuelto, está en boga. Mira que nosotros... Y era los viernes para que el fin de semana la pareja se vaya. Ah, claro. Y cojan ánimo. Y eran tres, tres médicos sexólogos. En este momento, el paciente es trasladado de un centro privado a la Plaza de la Salud. Recuerde que en Plaza de la Salud hay dos grandes centros. Uno es Cedimat y el otro es el Hospital General de la Plaza de la Salud. En este caso, Gamaliel de Rosario va al Hospital General de la Plaza de la Salud. El sobreviviente. Exactamente. Pero el problema grave no fue ni siquiera el traslado en sí, ya llegado a la plaza, sino para llegar a la plaza. Porque el diagnóstico que le dieron allá al hospital de la Plaza de la Salud es que yo estaba entubado, que yo estaba... que no estaba fibrilando y que yo estaba en condición crítica y a mí no se me podía trasladar. Sin embargo, después de esa experiencia, yo comienzo una recuperación. Y aunque de acuerdo al diagnóstico, yo tenía que estar con oxígeno, a partir de ahí yo ni siquiera oxígeno estaba usando. Después de la experiencia religiosa. Sí. Porque ahí está una canción, es una experiencia religiosa. Pero estamos hablando en serio. No, voy, no, no. Es que tenemos que traer... Cruz y Minyan dijo lo mismo esta mañana. Sí. ¿Y qué tú quieres? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Bueno, es una realidad. Es una realidad. ¿Es una realidad? Sí, esa es una realidad. Bueno, para él sí. Ah, excelente. Por eso está aquí. Bueno, para mí y para muchos que me están escuchando. Claro. No, no, para ti y para muchos no. Para ti y para la mayoría de los seres humanos que habitan el globo terráqueo. Claro. Están entendiendo tu lenguaje. Quien no lo está entendiendo o que lo quiere traducir a otro lenguaje es el licenciado Eladio Hernández, que habló de que usted alucinó. Eso es así, pero en la realidad cristiana no es alucinación, es una experiencia espiritual que uno está teniendo en el momento. Y a partir de ahí... El pastor está ahora hablando. El pastor y el psicólogo están aquí sentados los dos. Ahora, a partir de ahí yo comienzo una recuperación que no se entiende en el proceso en el que yo estaba sucumbido. Los médicos no están entendiendo eso. A ver, me deciste que cuando los paramédicos llegan, a ellos se les dijo que tenían que llevar oxígeno, que tenían que llevar qué sé yo qué cosa para poderme trasladar. Y cuando ellos llegan, que me ven en la condición que incluso yo les estoy diciendo, pero no, yo me puedo subir yo a la camilla. Me dice el paramédico, no, no, yo tengo que subirlo. Además, la condición en que usted está, usted no puede hacer eso. Y yo le digo, ¿cómo que yo no puedo hacer eso? Vamos a invitar a nuestros oyentes llamándonos al 809-682-9850. 682-9850 con el 809. Y si usted está en el mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Llámenos para que usted le pregunte al señor Gamaliel cómo es que él se salvó de la muerte. Buenos días. Buenas. Yo no estoy escuchando. Buenas. No. No, no sé. No. Se quedó callado esta persona. Buenas. No, no. Buenas. Salió la persona. Gamaliel, ¿qué pasó con tu familia? ¿Se infectó tu familia? Mira, la familia mía, un momento. Un segundito, vamos a ver qué te dice esta gente. Aló. Buenas. No se está escuchando. No oigo nada. Buenas. Está colapsado de llamada. Ve a ver, cógela de uno en uno. Mira, sí, parece que hay problemas. Parece que hay problemas ahí. Sí, buenas. Sí, ahora sí. Felicidades por su nuevo programa. Gracias, gracias. Doctor Heredia, usted que es una persona tan creíble y responsable, al yo oír lo que está diciendo la persona que fue afectada por el COVID, ver lo terrible que es eso, yo me pregunto, ¿cómo usted podría decir que aquí no querían tener trancado y con miedo, cuando realmente estamos viendo las consecuencias tan brutales que ese virus ha dejado en la República? Bueno, la consecuencia brutal es otra cosa. Hay 2.360 muertos en un año. Las consecuencias reales es esa. Usted interprete si son brutales o no. Nosotros estamos dando una experiencia individual de un psicólogo colaborador que está hablando de su experiencia personal con el virus. Número uno. Número dos. Número dos. Cuando se usó el COVID políticamente, yo lo plantee. Así es. En este momento no existe razón alguna para estar utilizando el COVID políticamente. Estamos a cuatro años de las elecciones. Aquí no hay ni que elecciones congresionales. Aquí simplemente se está bregando con el COVID. Entonces, usted interpreta. Si usted cree que al final de todo, 2.300 y pico, vamos a poner 2.400, porque nos estamos acercando a 2.400. Si 2.400 muertes por COVID durante el año, ha sido, espérese que, sácalo, sácalo. Es algo brutal. Ya usted interpreta el contenido. Yo estoy hablando de las cosas como son, señora. Y estamos entrevistando a un individuo. No estoy hablando de la sociedad completamente. Buenas. Se nos fue eso. Buenas. Buenos días. Sí, le escuchamos, señor. Me gustaría preguntarle a Minier. Gamalier. Gamalier. Ya que él ahora dice que es un milagro lo que ha pasado con él. ¿Por qué desde el principio no fue a la casa a orar entre la familia y a ver si se curaba, si se curaba, si se curaba, si era esa? Después de todos los medicamentos y los procesos que hicieron en el primer hospital, y ahí viene ahora el proceso. Me gustaría que me aclarara eso. Porque eso es lo que yo no entiendo. Bueno. Muchas gracias, Gamalier. Me gustaría aclararle, sí. Como los pulmones seguían trancados, ellos me mandaron a hacer una placa del tórax. Ellos decidieron en ese lugar que yo tenía que estar en el lugar todavía recibiendo atenciones. ¿Tú te acuerdas la saturación que tú tenías en esa época? ¿La saturación? Sí, ¿a cuánto bajó? No me acuerdo, no. No te acuerdas. No me acuerdo. Pero la parte espiritual que él menciona, que por qué no me fui a orar. Primero, debo decirte, a pesar de confiar en Dios, sé que a los médicos, el Señor también le dio sabiduría para que ellos puedan hacer la parte humana que les toca a ellos. Entonces, yo con eso no voy a negociar. Buenas. Saludos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas, paredón de fusilamiento, díganos. Perdón, este es el programa que yo estoy hablando de un señor que está enfermo de coronavirus. Sí, señor. Ese mismo, hermano, usted está en el recetario de Guerrero Heredia. Yo soy Luis Profesor Luis Manuel Camacho, que yo tengo un médico que lee mucho y investiga mucho. De lo que leen. Sí. Oye, ¿qué él dice? Que después que anestesian una persona, si usó anestesia, ya hay una duda grande. Que la anestesia pone a la gente a alucinar. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. El asunto es que nunca me anestesiaron. Bueno, pero tú tenías hipoxia. La razón por la cual tu pulmón estaba fibrosado era porque tú no tenías la capacidad de hacer lo que se llama un cambio de oxígeno. Por lo cual, los niveles de oxígeno tuyos estaban bajitos en el cerebro. Y la causa número uno de alucinación, científicamente hablando, es la hipoxia. Ok. Pero no estaba anestesiado. Buenas. Buenos días. Guerrero, ¿cómo está usted? Muy bien, díganos. Porfirio, Héctor, ¿cómo tú estás? Porfirio, cuéntanos. Al señor Gamaliel, que deje que cada quien arrastre sus propias miserias. Él tiene sus propias ideas y tiene la sabiduría y sabe que fue lo que pasó. Que no le basten a eso. Héctor, mira, yo quería aprovechar que tenían de invitado a Ricardo, mi gran amigo, porque yo tengo una gran propuesta, ladeándome un poco, para cenar. Quería que tú y Lieve me hagan un switch con Mario Heredia, con Mario... Lama. No, hombre, pero espérate, espérate. El doctor Mario Lama, parte del recetario, que está en licencia. Nosotros tenemos, ¿cuántos meses que no hablamos con él? Es por Cenaza, precisamente. No, eso no es Cenaza, manito. Él no es de Cenaza, es lo que está ligando Macu y Cacata. Como dijiste que ibas a ladear el tema, déjame yo. Él está en el Servicio Nacional de Salud. En el Cenaza está el doctor Santiago Jacín. Entonces, a nosotros no nos ponga a hacer ninguna, ninguna diligencia con el Estado. Porque nosotros no somos parte del Estado. Ni Ricardo Nieves, ni el doctor Guerrero Heredia, ni el recetario del Guerrero Heredia, tiene una comunicación directa con el Estado. Al revés, él fue dado por licencia, justamente, para dejar al Estado independiente. El recetario del Guerrero Heredia no se comunica con el doctor Mario Andrés Lama. Además de eso, de que nosotros dijimos, hicimos crítica del gobierno pasado. Y nos comprometimos también a que si este gobierno no lo hace bien, estaremos criticando también.